Hola a todos y todas, soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo os presentamos cuál es el reto de la unidad 2, transparencia y rendición de cuentas del curso sobre educación en gobierno abierto. En esta unidad hemos visto el primero de los pilares del gobierno abierto, la transparencia. También hemos conocido los diferentes tipos de transparencia, activa, pasiva o derecho de acceso y focalizada. También nos hemos aproximado a la regulación en materia de transparencia y los diferentes mecanismos de los que se dispone por parte de la ciudadanía para acceder a la información que publican las administraciones públicas o ejercer su derecho a solicitar información. Asimismo, nos hemos acercado a la relación de la transparencia con la rendición de cuentas así como aquellos elementos que favorecen que los gobiernos y administraciones públicas pueden ser calificados como transparentes. Después de lo trabajado a lo largo de esta unidad, te proponemos que sigas adelante con el reto semanal. Esto lo podrás hacer a través de la construcción de un producto digital agregable y difundible que evidencie lo aprendido. Compártelo con la comunidad Aprende INTEF de EduGopAbierto dentro de alguna de las redes sociales en las que estés activo. Con esto, damos por finalizado el reto de la unidad 2 sobre transparencia y rendición de cuentas del curso sobre educación en gobierno abierto de INTEF. Recuerda que tu colaboración y la del conjunto de la sociedad civil es imprescindible para generar un entorno educativo en el que se promuevan los valores de la transparencia para alcanzar un gobierno abierto. Gracias. 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 Gracias.